bueno buenas noches amigo luis bueno ahorita estoy grabando desde pantalla esto es un huawei con chip prepago movistar no bueno mire para ver vamos a ver primeramente estoy con mis datos no tengo internet bueno no va a cargar esto porque no tiene internet vamos a google chrome vamos a ver si carga pues no no efectivamente no tengo internet vamos a actualizar nuevamente y no tengo internet entonces voy a hacer una pequeña configuración a este celular aquí para mostrarte primeramente voy a editar el vídeo para tapar no la voy a tapar la imagen lo que voy a configurar y si te interesa el este sistema pues te hacemos el trato pues no voy a configurar algo rápido en algunos equipos se demora entre menos de un minuto y en algunos otros equipos se demora pues hasta cinco minutos cual es el motivo pues no en algunos equipos en algunos celulares tienes que tú ingresar toda la configuración o sea porque porque no te permite editar la configuración pero en algunos equipos la configuración te permite editar entonces simplemente tú modificas unos que otras cosas como el huawei y ya está pues no menos de un minuto en cuestión de segundos nada más como ahora ahorita el equipo ya está configurado dice la configuración algo rápido y bueno para activar el internet es otro pequeño paso que es sumamente sencillo no estamos con datos ahorita no me va a cargar porque todavía no he hecho el último paso entonces miren no voy a cargar ni google entonces cuál es el paso es enviar una foto al 515 enviamos una foto al 515 cualquier foto no vamos a enviar voy a enviar esta foto envío esta foto se convierte en multimedia y envío con enviar este mensaje al 515 el internet automáticamente se activa entonces este es el pequeño bug abrimos nuevamente youtube y cargó cargó el video cargó youtube el internet pues varía mínimo mínimo vas a encontrar 5 megas pero mayormente es de 10 para arriba si vemos por ejemplo el ponemos en 1080 no vamos a medir la velocidad pues no a ver en cuanto me está dando en estos momentos bueno bueno ahorita creo que está bien usualmente es de entre 10 megas a 15 megas tú sabrás bueno 15 megas es súper rápido como un no sé un speedy como 150 megas algo así no 15 megas es súper rápido 5 megas para mí es súper rápido todavía y pues no 15 megas es mucho más rápido bueno ahorita la velocidad está estable no con 15 megas a veces baja 12 10 entre por ahí se mantiene este nuevo método hay otro método que comúnmente están vendiendo que es que todo el mundo sabe y eso pues no está como como una chica prostituta que está ahí entonces nuevamente voy a poner en modo avión para mostrarte algo rápido y borramos el mensaje de texto no para que para que veas que con él desactivamos modo avión y vamos a ver y bueno no entonces a veces cuando se te apaga el celular o a veces no sé es a veces se va al internet o sea es que tienes que volver a enviar una foto bueno vemos que no hay internet no lo que tenemos que hacer es enviar un mensaje de texto al 515 con una foto entonces envío la foto que se convierte en multimedia y envío una vez que envío la foto ya está activa el internet así de simple ves entonces eso es el pequeño bug pero este bug va a funcionar siempre y cuando haces la configuración que te voy a brindar yo pues no entonces no hay nada más que decir muchas gracias me espero tu respuesta no si si te interesa porque con este internet tú puedes compartir a a tu laptop a tu televisor y te va a correr de maravilla yo este internet de mi trabajo pues comparto con siete máquinas siete laptops y me corre de maravilla y bueno eso sería todo pues muchas gracias